Bienvenidos a otro episodio más de POV Podcast y este es tu segmento favorito Mike's POV. Óyeme, hemos estado un poquito ocupados, no estamos subiendo tanto contenido como estamos acostumbrados durante las pasadas semanas porque ya ustedes saben, se están acercando las elecciones y estas semanas han sido de debate y los debates los estamos cubriendo con Hebreo de Lessing the Podcast, así que ese es el motivo por el cual hemos bajado un poquito la producción de contenido en nuestro canal, aunque si esta semana nos fuimos live por primera vez y estoy muy convencido, casi un poco más de 1500 views tuvimos esa noche del debate cuando acabó el live, más de 1000 personas habían entrado a mi cuenta de YouTube a mirar, así que tengo que agradecerle, aprovecho para pedirte que te suscribas si no te has suscrito todavía, dale like a este video, comenta que quiero conversar contigo en los comentarios y compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Acuérdense, tenemos una meta de llegar a los 3000 suscriptores antes de noviembre y nos quedan ya tres semanas, así que vamos a tratar de echar el resto y llegar a ese número. Mire, y esta semana además de ser semana, o las pasadas dos semanas, además de ser semanas de debate, han sido también semanas de encuestas, por lo menos la pasada semana se publicaron todas las encuestas del nuevo día y pues resultados que más o menos nos esperábamos ya. Yo tengo la certeza o la confianza, por lo menos, de que Jennifer González va a prevalecer porque realmente ahora mismo no hay ningún partido que cuente con la maquinaria o la estructura ni la organización con la que cuenta el PNP. Partido Dignidad, ustedes saben que yo siempre les he dicho que tienen cero oportunidades de ganar y hasta que ellos no se organicen como un partido real y busquen una persona para todas las vacantes que tienen, pues no tienen ningún tipo de poder. Además que ustedes vieron ya como en el último debate de la comisaría residente, se dio ese enfrentamiento entre César Vázquez y Jennifer González, lo que pues provocó que los dos o tres indecisos, a lo mejor, o los que se iban con dignidad supuestamente, pero que aún se iban indecisos, decidieran irse a apoyar a Jennifer González por el tipo de ataque que recibió de parte de César Vázquez cuestionándole su embarazo. Y yo sé que ahora después de que salió la versión de la persona del candidato a representante del Partido Popular, que estaba al lado de ella conversando antes que César Vázquez se introdujera en la conversación, donde él dice que fue él el que le hizo el acercamiento a ella, que ya ellos dos estaban hablando, Jennifer y él, y César Vázquez se metió de tercero y hizo una serie de acusaciones o trajo un tema que a Jennifer no le pareció nada prudente. Pero ustedes saben que como el ataque fue hacia una mujer estadista, pues muchas personas han hecho caso omiso o han tratado de utilizar lo que sucedió para decir que Jennifer de alguna manera u otra se está victimizando para tratar de agarrar votos y adelantar su campaña. Que óyeme, si César Vázquez metió las patas y dio cabida a eso, ¿qué más podemos esperar? Como lo haría cualquier otro político. Y eso resultó en que ella posteara el video de su cesárea. Hay muchas personas por ahí que dicen que no, que ese no es su video y esto y lo otro, que tú sabes que la gente entra en conspiraciones cuando no están contentos o no están a favor de lo que se está diciendo. De alguna manera u otra quieren terribzar, pero pues eso cada quien. Pero lo que hay es que sin duda alguna ese acto de César Vázquez de cuestionar el embarazo o cuestionarle a Jennifer González por sus hijos, pues estuvo mal sin duda alguna y las repercusiones no fueron nada favorables para su partido. Y pues como iba diciendo al principio, Jennifer arrasó en todas las encuestas, inclusive, si no me equivoco no tengo el número de la encuesta aquí de frente porque ese no es el que voy a hablar, pero en la encuesta a la gobernación ella le lleva 12, 13 puntos en la delantera a Juan Dalmau y Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz están en un empate virtual. Que, by the way, yo yo no sé mucho de estrategia de campaña y estrategia política, pero si yo tengo un partido como el Partido Popular Democrático, que está ahora mismo en live support, en el ICU, peleando por su vida. Como lo está el Partido Popular realmente que está saliendo tercero en las encuestas, eso es histórico o que esté en empate con el PIB es histórico también. Bueno, alguien le tiene que decir a Jesús Manuel que mira, ya tú estás en un punto donde tú estás en survival mode. Trata de sobrevivir, cambia tu estrategia en vez de atacar, claro, ataca a Jennifer, pero asegúrate que tu main target, que es el objetivo principal de tu campaña, diríjelo hacia Juan Dalmau y peleate por un segundo lugar digno. Porque evidentemente ninguno de los dos, ninguno de los dos tienen oportunidad para ganar. Así que, yo pienso que el PPD como institución política, si no quieren que Muñoz se esté revolcando en la tumba, quedando en un tercer lugar bochornoso, peleense contra Juan Dalmau. Ese tiene que ser el enfoque de su campaña. Tratar de asegurar ese segundo lugar, aunque sea un segundo lugar distante, pero que se vea que van a permanecer en juego para las próximas elecciones también. Así que, vamos a dejar ese tema ahí en cuanto a la gobernación. De lo que sí vine a hablar hoy, es que salió esta encuesta que dice, pónchamela por ahí, dice, si las elecciones fuesen hoy, ¿cuál sería tu voto en el plebiscito de estatus? Y vemos a la estadidad con un 44%, la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, la tenemos con un 25% y la independencia con 19%. Y si sumamos la soberanía y la independencia, pues está en un virtual empate con la estadidad. Y yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor votaron libre asociación, pónchame de nuevo acá, por miedo, ya tú sabes cómo están las campañas de odio en contra de los estadistas y los conservadores aquí en Puerto Rico. Pero yo creo que estas personas están pensando en la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos como si fuese el supuesto ELA, la farsa que es el ELA que vivimos hoy en día. Y tenemos que empezar por aclarar que la soberanía en libre asociación no es otra cosa que independencia. Para nosotros poder llegar a ese pacto de libre asociación, primero tenemos que independizarnos y después entablar la conversación de cómo sería esa relación con los Estados Unidos. Sigue siendo independencia. Lo que sucede es que mucha gente no lo ve de esa manera o no lo entienden de esa manera. Piensan que básicamente sigue siendo el ELA, que nada cambia. O el ELA mejorado que nadie en el Partido Popular ha podido explicar. Entonces tenemos la independencia con un 19%. Y ya sea el empate en el 44% con la estadidad, si sumamos esas dos, libre asociación e independencia, o la independencia por sí solo, como quiera, para mí, es un resultado que impresiona, porque si nosotros nos vamos y miramos, vamos a buscarlos por aquí, las historias de los plebiscitos, y vamos específicamente a los plebiscitos del 2012 y el 2017, ponchalos por ahí. Mire, la independencia sacó un 5, en el 2012, un 5.5%. Y la libre asociación, un 32%. Y la estadidad, con una mayoría, es un 61%. Pero si nos vamos al 2017, tenemos un 1.5% para la independencia, 1.3% para el ELA, es quedarnos igual, y la estadidad, con un 97%, sacó 508 mil votos. 2020 solamente fue la estadidad, y más de medio millón de personas votaron a favor de la estadidad. Pero si miramos en el 2017, ellos no llegaban ni a un 5%, eran un 3% de la población, versus un 97%. Y vamos a los resultados de hoy en día. Vamos a abrirlos por acá de nuevo. Un momentito, déjame abrirlo. Aquí estamos. A un 25% y un 19%. Que se suman a un 44%, si los vemos como ambos como independencia. Es sorprendente por demás. Y esto se ha tomado livianamente por el pueblo estadista. Entonces, esto tenemos que estudiarlo. ¿De dónde es que sale este crecimiento tan abrupto? Porque, claro, el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, como la Alianza, han crecido. Claro que sí. Pero las pasadas elecciones, ellos sacaron un 14%. Estas elecciones, se tiene previsto que van a sacar más o menos un... Algunos podemos decir, no más del 30%. Por ahora están sacando 26% en las encuestas, 27%. Eso, como quiera, no se suman los resultados del húgaro y los de Dalmago en la pasada elección. Pero, mi hermano, casi un 44% si sumamos libre asociación, como independencia, y la independencia. ¿Y de dónde sale esto? O sea, ¿de dónde crece este sentimiento independentista en Puerto Rico? Tan desmedidamente, por decirlo así, en cuestión de... Si miramos el 2012, son 11 años, y si miramos el 2017, son unos... ¿Qué? Unos 6 años, 5 años, 6 años. Vamos a ponerle 12 años en total para cubrir ambos, 2012, 2017, y el de la pasada elección. Y ahora esta encuesta. Y es que yo creo que estamos llegando ya, por fin, a ese punto en donde vemos la... Vamos a tomar las palabras de Albizu, la suprema definición izquierda o derecha, independencia o estadidad. Y por alguna razón, pareciera ser que los independentistas están siendo más inteligentes dando su lucha, llevando su mensaje. O, o, que es mi pensar, han sabido capitalizar en la juventud. Ya que pues, yo siempre he dicho aquí que la juventud es más fácil de manipular. Entonces, a esto podemos irnos un poquito a brincar en ese rabbit hole y podemos hablar de la educación, podemos hablar de como a nosotros se nos ha inculcado este falso, aunque a muchos les duele que uno lo diga, falso orgullo patrio por años y años y el mismo Hernández Colón tenía la campaña de Spanish Only y de defender nuestro idioma español como único idioma oficial. y se nos sigue inculcando y encerrando dentro de esta burbuja criolla. Se nos hace creer que de verdad nosotros somos un país y que tenemos los mecanismos para llegar a ser un país de primer mundo. y pues vemos estas personas mayormente exitosas en el ámbito público que bozan estas ideas y la juventud se las compra. Entonces, no vamos a irnos por ahora en el Contacademia y las universidades que sabemos cómo se está llevando a cabo la doctrinación en este y muchos otros temas en las universidades, pero a simple vista podemos ver como personas que han sido claves en esta campaña en esta campaña política para estas elecciones ponchame aquí como Bob Bunny que dice jamás querría ver a Puerto Rico como un estado y él va más allá y él habla de que nosotros debemos hay que romper con eso de que los gringos son dioses no papi dice él que a él no le gustaría ver a Puerto Rico nunca como un estado la misma persona ponchame acá la misma persona que gracias al modelo económico americano de capitalismo o el capitalismo que vivimos en los Estados Unidos porque no es la única nación capitalista pero viviendo el tan llamado American Dream se ha podido hacer de millones y amasar una fortuna bastante generosa y luego que hizo esta fortuna empacó las cosas y se fue a vivir ¿a dónde? a los Estados Unidos pero vienen aquí a Puerto Rico vienen aquí a Puerto Rico y le dicen a la juventud le dicen al pueblo que ellos nunca quisieran ver a Puerto Rico como un estado que no es necesario que no hay que ver a los mismos a los mismos gringos como dioses los mismos gringos que él menciona como Lebrón como DiCaprio aquel el otro ¿ah? ¿sabe? la canción esa que él habla de temas de millonarios digo billonarios ¿verdad? allá sí pero acá no se le niega las oportunidades que se disfruta viviendo en la estadidad gozando de todos los derechos que él tiene como ciudadano americano en la estadidad se las quiere negar o no las quiere negar a los que vivimos aquí en el 100x35 y los jóvenes tontos útiles al fin se dejan manipular y repiten lo mismo y repiten lo mismo ¿hm? mire yo no o sea yo no estoy hablando mentira mire esta mire esta casa mire esta casa púntamelo aquí aquí es donde vive el conejo malo en California ah claro el que de ahí se le cogió el el estado más socialista posible liberal y se fue a la vivir pero claro dentro de la estadidad ¿ah? y votó la novia criolla que tenía boricua de aquí y la cambió por una que de la familia billonaria Kardashian que más imperialista que eso ¿ah? mujeres que viven de su de su cara que sus padres lo supieron materializar y capitalizaron a través de ella es que por eso es que yo le digo que en en tierra de ciegos un tuerto es rey y estos son los mismos este es el mismo que salió en un podcast llorando supuestamente porque no le salió ninguna lágrima diciendo que había muchos otros países en Latinoamérica o ciudades en Latinoamérica que estaban en mejores condiciones que Puerto Rico y que eso le dan ganas de llorar y que él quería que sus hijos estuvieran en una escuela pública aquí y que los tases que él paga que él no los ve rindiendo frutos en la sociedad pues claro mi hermano si tú lo que pagas es un 4% que solo debes a los mismos gobiernos que tú tanto criticas 4% mi hermano por exportar música música la basura de música que tú haces y pones vienes a Puerto Rico pones a los chamaquitos a hacer fila dos días sin lavarse las nalgas cogiendo calor y hambre para comprarte taquillas a ti y después lo pones a hacer medio día fila para entrar en un concierto pero aquí las cosas están malas y no pueden te quejas porque tienes que hacer cuatro filas para sacar una tarjeta electoral o para votar el día de las elecciones y le dice le siembran la cizaña a la juventud de que en Puerto Rico realmente no hace falta la estadidad a mí me encanta vivir en ella pero desde ella les digo a ustedes colonizados que no les hace falta la estadidad y la juventud repite lo mismo porque algo hay que darle el pana tiene el poder de convencimiento para convencer a cualquier joven ignorante y muy bien que bueno se inscribieron para votar pero no lo hicieron hasta que salió este a decirlo hasta que salió él a decirlo aquí de verdad la gente se piensa aquí la gente piensa que que nosotros comemos con patria que patria es algo que tú te puedes servir en un plato por la noche cuando llegas de trabajar y comer que mandar atletas a las olimpiadas y que de cada cada no sé cuántos años si acaso uno mira con una medalla con ese sentido patria y ese orgullo nosotros aquí subsistimos que porque a Bonnie lo reconocen en el mundo como el artista pop urbano número uno aquí las cosas van a mejorar cuando el pana lo que paga para empezar son 4% en contribuciones más todos los otros créditos que coge de parte del gobierno porque es que la gente que pide óyame yo no me he sentado con nadie o me he topado con nadie joven que pide independencia que me sepa decir realmente por qué más allá de lo típico de decirte arrodillado no que tú eres una rodilla usted que esto que lo otro mi hermano si la estadidad fuera tan mala va a poner estaría viviendo aquí 24 7 o si esos países de latinoamérica que él dice que sus ciudades son mejores que san juan él estaría viviendo en una de esas ciudades pero por qué no lo está porque todos sabemos que es una falsedad mi hermano países de donde la gente sale por miles y miles y miles para cruzar fronteras para llegar a los Estados Unidos y aquí a ti te quieren decir que tu ciudadanía americana y tu pasaporte no vale nada mismo pasaporte que dejaba Bonnie viajar el mundo entero y guisar y él te dice a ti que aquí no vale nada que a nosotros no nos hace falta por la patria por el orgullo patrio trate de salir entre a cualquier país en latinoamérica o fuera de los Estados Unidos váyase fuera de los Estados Unidos del país que usted quiera y trate de entrar con su certificado de orgullo patrio de yo soy boricua para que tú lo sepas a ver qué te van a decir es que nos hemos dejado engañar nos hemos dejado engañar es algo que a mí se me hace difícil mira yo estaba hablando con un amigo ayer sobre esto y yo decía cómo es posible cómo es posible que hay jóvenes como que que piensan o jóvenes no solamente jóvenes personas en general que piensan que la ciudadanía es un un nombre y punto mira si tú eres ciudadano americano pero más allá de eso no tiene implicaciones que no entienden que bueno o malo vamos a decirlo el desarrollo social estructural y económico que nosotros hemos visto en Puerto Rico en el último siglo se lo debemos a los Estados Unidos es la pura verdad mire siéntese para atrás y mira la situación de cada país independiente dentro del Caribe o en el resto de América Latina de los mismos esos mismos países vuelvo y repito en los cuales miles de personas cuidados y millones anualmente se tiran a pie muchos de ellos en caravana para tratar de llegar a la frontera de los Estados Unidos mira las situaciones dentro de esa sociedad y esos países compare compare la pobreza de aquí o un pobre de aquí como yo lo dije tiene tenis nueva tiene teléfono el gobierno le da para la renta el gobierno le da cupones tienes a los nenes en escuelas públicas dentro de la misma comunidad más todas las otras ayudas federales para comprar casa esto y lo otro compara una persona de clase baja en Puerto Rico con una persona de clase baja en República Dominicana no vamos a hablar ni de Cuba y Venezuela no vamos a hablar olvídate de eso en Argentina en el Perú en El Salvador en Colombia en Uruguay en Paraguay en México y mira a ver cómo viven y cuando te des cuenta porque es un hecho que la clase trabajadora la clase pobre de aquí vive 27 mil veces mejores que un pobre en cualquiera de aquellos países pregúntate por qué a qué se lo debemos si es a la música que exportan los 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 residentes de la vida los canigasía de la vida los Ricky Martin de la vida si es por las medallas olímpicas las pocas medallas que hemos traído aquí a Puerto Rico si es por el comité olímpico si es porque tenemos el yunque unas playas hermosas no no es por eso mi hermano por la ciudadanía americana y los Estados Unidos de Norteamérica o sea no es coincidencia no es coincidencia que en el Caribe que en el Caribe nosotros seamos los mejores que estamos contigo y lo fastidiado que está el gobierno claro que sí y nuestros problemas porque todas las sociedades los tienen pero con todo y con eso el peor que está aquí en Puerto Rico lo ponemos en comparación con cualquier otra persona de Latinoamérica en su misma clase social y no hay comparación o sea no la hay no la hay mi hermano estamos o sea estamos hablando de personas que arriesgan vamos a irnos a notar leo a la frontera personas que llegan aquí a Puerto Rico al oeste en Yola arriesgando su vida por venir a recibir lo mínimo dentro de un territorio americano porque sigue siendo mejor porque sigue siendo mejor y hay más oportunidades y aquí claro cuando tú naces en el privilegio tú tienes que buscar tienes que buscar una queja tienes que buscar inconformidad pero es para que vean hasta donde ha llegado el adoctrinamiento vamos al segundo dale play a este video y vamos a ir comentando según lo vayamos viendo así que no me cierre el micrófono vamos allá espérate no se escucha aquí ¿qué está pasando? LFB mi amor la audio lo escribí allá este por un crimen que se cometió en el asesinato de Filiberto Ojeda Río para los que no lo conocen vamos a ponerlo como un boricua bueno de los buenos ponchame acá Filiberto Ojeda Río un boricua de los buenos de los buenos el mismo Filiberto sí que el FBI lo mató que supuestamente el FBI se fue por encima del gobierno estatal aquí en Puerto Rico pero el mismo que le hizo el tumbe a la West Fargo y el mismo que estuvo envuelto en el tiroteo en la barra creo que se llamaba la Francois o algo así en New York City el mismo ajá pero sigamos escuchando y lo mataron y lo dejaron ahí de San Gracia en Puerto Rico mira que yo tengo mis ideas pero estoy en contra de matar a la gente así porque sí matarla hice este tema yo se lo digo a todos los presos él dice yo tengo mis ideas pero eso de matarlo así por irse claro porque es uno de los tuyos pero nosotros sabemos cuáles son tus ideas porque te hemos escuchado hablar y te conocemos no hay que entrar en detalle ponlo acá en todos los países en todos los países del mundo se lo dedico a Filiberto que da el río que para el cáncer se lo dedico al gobierno federal que fueron 62 hijos de la gran puta el gobierno de Estados Unidos va a matar a un puestorriqueño y irse se lo dedico a este país que se ha mantenido siempre de pie siempre de pie no importa paraba ahí óyeme René ahí tenía un acento cubano a ser pero olvídate es una barbaridad peor que peor que los Castro ño ponchalo allá como yo digo en uno de mis temas que aplica a muchos países latinoamericanos que he visto varias banderas latinoamericanas y eso es bonito tenerlo acá en Cuba latinoamérica tiene que estar unida el caribe tiene que estar unido parece clichoso parece repetitivo pero es la realidad ok Cuba está ahí y Puerto Rico está al lado hay que hacer un puente para venir en carro de allá para acá ok ajá hay que hacer un puente para venir de ahí ojalá ojalá yo lo apoyo que puedan los cubanos por fin ser libres ¿sabes la diferencia René? ¿sabes la diferencia? que todo eso que tú te paras ahí a decirlo y lo que has dicho en territorio americano también y las pestes que tú hablas del gobierno federal o del local aquí en Puerto Rico gobierno estatal lo puedes hacer gracias a tu ciudadanía que tú tanto desprecia porque eso que te hiciste en Cuba ningún cubano de a pie puede sentarse y decir lo mismo sobre su régimen tú puedes hacerlo porque eres americano y gozas de la primera enmienda de la constitución que lo hiciste en Cuba claro y en Cuba te van a aplaudir que fuiste a hablar el peste de los yanquis pero eso mismo que tú dices eso mismo te puedes parar y lo has hecho vamos a que tú fuiste uno de los participantes en el verano del 2019 fuiste los que empujaste y te diste golpes en el pecho de orgullo que fuiste uno de los responsables de que Ricky Rosselló renunciara pero todo eso lo puedes hacer gozando de la ciudadanía americana de otra manera no pudieras no pudiera y hemos chamaquitos ignorantes ignorantes que bozan y repiten las mismas ideas de estos estúpidos porque no le escapa otra palabra no le escapa otra palabra otro más que él habla de un de un puente para ir en carro a Cuba puente en el que solamente tú con tu pasaporte podrías utilizar entrar y salir con tu pasaporte americano pero los cubanos no podrían porque los cubanos viven presos dentro de Cuba viven presos dentro de Cuba y usted estadista que está pensando darle el voto a la alianza porque hace falta un cambio y que bozan los ideales y ahora repites y coincide con lo que dice René ponchame aquí un estadista en Puerto Rico me dijo que lucha por igualdad corrección tú te arrodillas y te la tragas por la igualdad así piensan ellos de sus hermanos compatriotas porque recuerden para ellos esta es su patria si ustedes son sus compatriotas que lo somos todos americanos aquí compatriotas pero así es que ellos piensan de ustedes los estadistas ponchalo de nuevo estos son los vendepatrias de mi país que vergüenza USA se burla de ellos y ellos siguen besándole el pequeño mi hermano usted no se lo beso usted se lo goza y vive allá de rabo a cabo de rabo a cabo en apartamentito de 10 millones que lo vamos a enseñar porque aquí tenemos que enseñar los datos que más dice él deberían hacer una ley en Puerto Rico donde los estadistas que no hablan inglés no puedan votar por la estadidad por el bien propio de todos volvemos enjoying that first admitment right that you have right if you're gonna thank somebody it must be Uncle Sam must be si porque con la ciudadanía que la ciudadanía puertorriqueña no enseña no enseña no existe no vale para pool ni para banca entonces repiten la misma que esta semana ya nos dieron con el chintecito tonto del inglés esto y lo otro cuando contrario a Puerto Rico que Hernández Colón nos prohibió aprender inglés como idioma oficial también en los Estados en los Estados Unidos de Norteamérica no existe un idioma oficial pero aquí se la quieren venir a montar a los estadistas óyeme que para mí todo el mundo debería de hablar inglés más allá de ideología y de estatus todo el mundo debería porque es la manera es el idioma en el que el mundo opera las naciones se comunican negocios se comunican todo el mundo debería de saber inglés más importante que el español más importante que el español pero volvemos todas las estupideces que dice René tan protegida en la constitución que la constitución de Puerto Rico es una copia de la de los Estados Unidos empezando por ahí pero todo la que preside es la de los Estados Unidos y todas estas cosas que él dice y de la manera que él vive tan libre se lo debe a los yanquis y aquí los chamaquitos repiten estas mismas estupideces y estas son las personas por las que ellos se están dejando llevar para emitir un voto entonces los héroes ideológicos los ejemplos que nuestra juventud tiene en Puerto Rico perdóname esta mansión por ahí esta mansión no es no es de 7 millones en esta es la que vivía residente en California parece que saltó de California y decidió mira sabes qué vamos a mudarnos ¿y dónde se mudó? a un Tribeca Penthouse de 10 millones de dólares en New York City que fue en donde recibió a Juan Dalmau para darle su endoso cuando se lo podía dar aquí en Trujillo Alto ¿de dónde es él? ah claro que no vente para acá para la gran ganzana muchachos para la capital del mundo y del capitalismo a hablar de independencia a promoverle y endosar y a faltar el respeto y Juanito Alimaña como no tiene espinado el sal anda ese sí que anda arrodillado suplicando votos de estadistas de estadolibristas de independentistas guardó la independencia en la gaveta y anda arrodillado para recibir votos se va allá a los New York y permite que en ese mismo endoso le falten el respeto con tal de escuchar ese ¿sabes qué? yo te endoso como gobernador que no era una sorpresa para nadie que no era una sorpresa mire los estadistas tenemos que hacer mejor trabajo tenemos que unirnos y hablar con la seriedad que se merece el hablar de nuestro estatus y de cómo la estadidad la ciudadanía y todos los otros beneficios porque aquí se habla solamente de fondos federales no todos los otros derechos que tenemos gracias a la constitución defenderlos y hacerle entender a la gente que esto no es algo que tiene el resto del mundo que en el resto de Latinoamérica como dicen que Latinoamérica no es libre hasta que sea libre Puerto Rico que en el resto de Latinoamérica hay gente que arriesga su vida diariamente por gozar de los mismos beneficios los mismos derechos y privilegios que nosotros gozamos aquí por ser ciudadanos americanos y eso no es estar arrodillado es decir la verdad y tú decir que quieres igualdad de trato y condiciones pero que eso viene acompañado con igualdad de responsabilidades claro que sí ¿por qué no? si se supone que tú quieras lo mejor lo mejor para tu pueblo para tu familia y para tu futuro y si en comparación el resto de los países libres que están en Latinoamérica no están en una mejor situación que nosotros ¿por qué nosotros queremos arriesgarnos a perder todo lo que tenemos todo lo que hemos logrado por un simple orgullo patrio porque de eso es lo que habla la gente aquí oye Puerto Rico no tiene realmente la capacidad para independientemente de manera independiente ser un país de primer mundo y competir con estas otras naciones que tienen muchísimas más oportunidades de desarrollo número uno por su tamaño y número dos por su capital humano aquí las oportunidades son limitadas vimos un canto de tierra 100 por 35 en donde óyeme y esto aquí si hay que apretar el nanny state hay que empezar a promover a que la gente salga de la vagancia y empiecen a trabajar y de depender de tanta ayuda federal claro que sí pero aquí la mayoría de la gente no trabaja los que trabajan la mitad trabajan para la economía informal por debajo de la mesa la otra mitad que trabaja legalmente consigue la manera de evadir contribuciones aquí muchas personas dentro del gobierno PNP populares o lo que sea hacen escantes en las agencias del gobierno teniendo a los federales mirándolo que cuando meten la pata se les ponen las cocolías y se los llevan que no me quiero imaginar si los federales aquí no estuviesen que recibimos billones y billones de dólares solamente por ser parte por ser un territorio de los Estados Unidos que de dónde van a salir objetivamente alguien siéntese y dígame de dónde van a salir si nosotros somos independientes no me digan que de la agricultura aquí está demostrado mi hermano por aquí pasa un huracán anualmente naturalmente y se lleva las cosechas aquí en Puerto Rico nosotros de la agricultura no vamos a sobrevivir nosotros aquí todos lo importamos porque no se produce casi nada y vi que compañías como de las más que producen exportan de aquí Mestronic están a punto de irse entonces hacemos incentivos para que la gente venga como los del acta 60 y dejen casi 400 millones de dólares en el edad que más de las personas que se benefician de esa ley son boricuas son puertorriqueños de aquí como Benito Martínez y demonizamos ese tipo de ley también que incentiva que la gente venga y genere dinero aquí y deje dinero aquí y participe de la economía pues de dónde de dónde Puerto Rico se puede posicionar como un país de primer mundo competitivo nosotros siendo independientes que aquí oye ¿cuántas gentes no han escuchado que dicen no que si somos independientes no podríamos estar en Miss Universe o ir a las olimpiadas o ir a los panamericanos no o sea que nosotros de aquí estamos claro que sí que podemos salir para adelante y eso es lo mejor eso es lo mejor que nosotros tenemos para exportar la música urbana tremendo porque con yo perreo sola yo me curo cuando me enfermo es hora de dejar el fanatismo de sentarnos a pensar las cosas lógicamente a conversarlas seriamente educar educar más allá de fondos federales y qué sé yo que educar realmente lo que significa nuestra unión con los Estados Unidos y dejar de permitir que personas como estas lacras como estas sigan infestándole la mente a nuestros jóvenes con cosas que no son verdad que vienen del sentimiento y no de la lógica personas como Juan Dalmau que ha sido un vago toda su vida que no él ha vivido toda la vida de la teta pública y nos enteramos hace poco que su esposa también lleva 20 años en el gobierno trabajando con administraciones populares y PNP pero te dicen que ellos son el verdadero cambio y son la diferencia como María de Lourdes como Manuel Natal todos lacras políticas vamos a llamarlos por lo que son porque nosotros nos dicen arrodillado porque creemos en la ciudadanía americana y en la unión con los Estados Unidos y creemos en la estadidad vamos a llamarlos por lo que son así que nada mi llamado a los estadistas es que le den like a este video compartan comenten también vamos a hablar en los comentarios y vamos a educarnos mejor vamos a ver la verdadera batalla cultural e ideológica por fin por fin se está logrando el que la discusión ya esté escondida detrás de insignias políticas y se dé por lo que realmente es izquierda versus derecha independencia versus estadidad y esta batalla hay que ganarla hay que ganarla porque de nuestro futuro si depende contrario a lo que te quieran hacer pensar así que nada vuelvo y le repito dale like a este video comenta suscríbete si aún no lo has hecho comparte con tus amigos síguenos en en twitter queremos seguir creciendo en twitter o ex se llama ahora allá nos encuentran como povpodcastpr en instagram estamos como rayitabajo povpodcast nos dan follow en ambas se me cuidan nos vemos en la próxima hasta la próxima